La Guardia Civil, con la ayuda de una embarcación de las autoridades marroquíes, ha salvado a un inmigrante de origen subsahariano de perecer ahogado cuando pretendía entrar de forma irregular en Ceuta. La actuación tuvo lugar en el espigón ubicado en la bahía norte de esta ciudad que delimita las aguas jurisdiccionales de Marruecos y España. En su último intento de aproximación a la costa española se apreció que, debido al cansancio, comenzó a hundirse, corriendo un grave peligro su integridad física. En este momento, un componente de la Guardia Civil se lanzó al mar provisto de un flotador y procedió a su rescate, pudiendo comprobar que se encontraba en estado de semiconsciencia. Al mismo tiempo, se aproximó una embarcación de las autoridades marroquíes que acudían su auxilio, siendo trasladados ambos hasta la playa marroquí. Una vez en la orilla, fue avisado una ambulancia que procedió a su traslado hasta un hospital de la localidad marroquí de Castillejos, donde tras ser atendido fue dado de alta.